Ciro Gómez Leiva, periodista de Grupo Imagen, describió de esta manera el atentado al que sobrevivió gracias al blindaje de su vehículo. No era un robo, evidentemente no era un intento de secuestro, todo indica que alguien me quiso matar anoche, yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, nadie me había amenazado. El comunicador recibió la solidaridad del gremio periodístico y de sus colaboradores, quienes de inmediato se dirigieron al lugar de los hechos. Me decían los investigadores anoche, quienes hicieron esto ya lo habían seguido, ya lo tenían monitoreado días previos. Las autoridades de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones del caso. Desde ayer la doctora, la jefa de gobierno, me instruyó montar un dispositivo de seguridad para el señor Ciro Gómez Leiva y para su familia, mismo que esté instalado y que vamos a asegurarnos de que así continúe. Gómez Leiva es reconocido por su amplia trayectoria y también por ser uno de los periodistas más críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ataque a Ciro Gómez Leiva no es un hecho aislado. La organización Artículo 19 ha denunciado la situación en este país, donde 11 periodistas fueron asesinados por causas relacionadas a su profesión, una cifra mayor al número de comunicadores que han muerto en Ucrania que libra una guerra. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.